La trilogía de Zafaya no es un producto de la imaginación, no es totalmente ficción. Las bases las obtuve en vivo y a todo color porque yo me involucré con esa gente. No me quedé allí, por fortuna. En 1946 Gonzalo Martre entró a la preparatoria y eso le permitió conocer con sus compañeros de escuela el Salón La Playa, espacio de recreación localizado en la calle de Argentina 105, ahí por el barrio de Tepito y la Candelaria de los Patos. En el Salón La Playa conocí a mucha gente, era un salón de baile. Mucho tiempo después me fijé en la mente, todo lo que yo había vivido, oído y visto en ese ambiente. De allí tomó todos los elementos necesarios para crear un personaje que existió. Ese personaje vivía aquí, aquí cerca, en la calle de San Ildefonso, en una vecindad enorme que tenía el número 45. El Chanfaya es el personaje principal de la trilogía que hace 50 años creó Martré. En las novelas conocemos su infancia, su acercamiento a personajes como Valentín Campa, su participación en los movimientos huelguistas mexicanos y su cercanía con el Partido Comunista Mexicano. El Chanfaya, en su adolescencia, fue tratero, víctima de los agentes del servicio secreto explotado por ellos. Pero también, dentro de toda la gente, estudiantes, que conoció, cuando era porro de la prepa uno, tuvo muchos amigos que fueron de la izquierda. Cuando llega la hora de aprender a encarcelar a los del Partido Comunista, pues resulta que el Chanfaya sabe dónde están, cosas que nadie sabía, y él se encarga de delatarlos y meterlos a la cárcel. La trilogía El Chanfaya, Eron Gandaya, fue reeditada por la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México y se distribuye de manera gratuita. Noticias 22, Alberto Aranda.